Hace media hora yo compré aquí dos diccionarios caros, pero me olvidé llevarlos conmigo. ¿Quién le atendió, señor? La mujer que está tras el mostrador. ¿Qué libros ha comprado usted? Los libros que están en el mostrador. ¿Fue usted quien atendió a este caballero hace media hora, señorita Estela? Él dice que es el hombre quien ha comprado estos libros. Yo no puedo recordarlo, señor. El hombre a quien atendí tenía puesto un sombrero. ¿Tiene usted sombrero, señor? Sí, lo tengo. Por favor, ¿no podría usted ponérselo? Bueno, ¿es el hombre a quien ha atendido usted, señorita Estela? Sí, señor. Ahora le reconozco.